Viernes, Juli. Oye, Juli, estamos cerrando una temporada de Visita al Doctor. ¿Qué tal de rápido? Padrísimo, padrísimo. Vamos a tener un programa muy, muy especial. Pues entonces vamos a ver de qué se trata el programa. Arrancamos. Esta tarde, el cuerpo humano de la A a la Z. Te decimos cómo prevenir las enfermedades más comunes en hombres y mujeres. Solo aquí, en Visita al Doctor. Les quiero platicar algo súper importante. Hemos visto que a la larga, todo lo que tiene que ver con la salud, tiene que ver con los hábitos que nosotros hacemos para mantenernos saludables. De nada sirve que llegues a ser viejita si tienes 80 mil enfermedades. O que seas joven y tengas diabetes, hipertensión, que son las primeras causas de muerte en nuestro país. Yo te quiero enseñar una súper fácil herramienta, que son aplicar las Cs de la salud. Y la primera C de la salud es la comida. La comida es una delicia. Nadie nos enseña cómo comer y muchas veces no le damos la importancia. Comemos entre trabajos, comemos en el coche, no nos damos nuestro tiempo de utilizar la comida a nuestro favor. Y déjame decirte que es la única fuente de energía que nosotros obtenemos. Todas y cada una de tus funciones en el cuerpo dependen de lo que tú le vas a meter. Entonces, nada, nada de que, ay, se me antojó o ya, es que no puedo porque la voluntad. Esto no tiene nada que ver con voluntad, tiene que ver con la conciencia. Y te voy a explicar, es súper fácil. Vas a utilizar tu mano como herramienta. Esto es lo que vas a utilizar de verduras. Esto, vamos a poner un plato. Las verduras, además de contener fibra para que puedas pasar al baño, van a hacer que te llenes. Entonces, puedes utilizar una sopa de verdura o tu plato tiene que usar la palma de tu mano para utilizar todo esto de verduras. Después, la proteína. Ay, se ve un poco cruda. Pero la proteína tiene que ser justo del tamaño de la palma de tu mano, como en esta ocasión. Si te quieres atascar una carne mucho más gorda, ya te excediste en tu porción. La carne o las proteínas tienen que ser carne, pollo, huevo, pescado, queso. Eso consideramos proteína. Y por último, el cereal, que en nuestro país es un tema, porque todo el mundo se empuja a toda la comida con mucho cereal. ¿Cuánto? Pues lo que corresponde a tu puño. Entonces, si nosotros cocemos el arroz, vas a tener que esta es la cantidad de arroz, de frijol, del bolillo o de la tortilla que tú necesitas consumir. Ahora, muy bien. Los tiempos de la comida son muy importantes. El hecho de que tú hagas una sola comida al día no va a funcionar, porque tu cuerpo va a decir, necesito retener todo. Necesitas por lo menos hacer tres comidas y dos colaciones. Las colaciones no tienen que llevar el plato del bien salud, pero sí puede consistir en frutas y verduras. Siempre todos los colores y todos los sabores en tus comidas. Voy con la segunda C. La segunda C corresponde a lo que nosotros hacemos con el ejercicio. Déjame decirte, yo sí hago deporte. Pero al principio me costaba muchísimo trabajo, porque yo veía que todo el mundo era súper fit y tenía unos cuerpazos. Y yo, o sea, no podía con la respiración. Lo más importante es que empieces. Puede ser caminar, puede ser correr o puede ser algo que a ti te guste. Puede ser en conjunto. ¿Por qué? Porque si yo estoy chacoteando con mis amigas, se pasa mucho más rápido. Puedes bailar. El chiste de hacer algo es la constancia. El ejercicio tiene que ser por lo menos tres veces a la semana y tiene que durar 20 minutos. Si tú mantienes las pulsaciones de tu corazón, vas a lograr una adecuada oxigenación. Además, ¿qué crees? Que se fabrican unas cosas que se llaman endorfinas. Y estas hormonas te van a dar esta sensación de bienestar, de algo hice por mí. Y además mis articulaciones no me mueven, no me duelen y me puedo mover y puedo tener flexibilidad. En eso consiste en que tú puedas tener una vida súper duradera. Si ya estás en los 40 o más, es muy importante que hagas ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque te va a dar justo la necesaria musculatura que tu cuerpo necesita para producir proteínas. Si no, como dicen mis hijos, vas a acabar toda guanga. La cuarta C es el coito. El coito y nuestra salud reproductiva y nuestra salud sexual es súper importante. Conectar el corazón con los genitales va a hacer que tu vida sea mucho más plena, que tus relaciones tengan vinculación. ¿Y qué crees? Que a nivel de tu cuerpo se producen muchísimas hormonas, como por ejemplo la oxitocina. Esta hormona del amor va a hacer que todo tu sistema cardiovascular esté al 10. Además, te va a bajar los niveles de cortisol que se requieren cuando tú tienes estrés. Y sobre todo, que crees que te vas a poder cuidar a ti misma. Y es una forma que nosotros tenemos para aumentar la autoestima. Eso sí. La salud sexual requiere de mucha conciencia y responsabilidad. Lo que te recomiendo es que utilices el condón, siempre, desde el principio y en cada una de tus relaciones. No se vale la luz apagada, no se vale no darte cuenta o tenerte expuesta en situaciones en donde no estás en conciencia con quién y cómo te entregas. Porque eso es tu derecho. Otra C, muy importante, es el cojín. El cojín, el descansar, por lo menos unas 8 horas al día, son básicas. Durante el sueño secretamos hormonas como hormona del crecimiento. Secretamos justo estas hormonas que no se fabrican durante el día, que van a hacer que tu metabolismo se acelere. Si tú eres de esas parejas, mujeres, hombres, que no pueden bajar de peso, seguramente es porque no estás obteniendo el descanso que necesitas. Durante el descanso, vas a tener muchos beneficios a nivel de todo tu sistema endocrino. La próxima C corresponde al consumir agua. El consumo de agua es básico para la hidratación. El consumir agua va a hacer que tu cuerpo pueda desechar todo lo que no le sirve. Además, sabe deliciosa. Pero si a ti no te gusta el sabor, muy fácil. Le pones unas gotitas de limón, una cosita de menta, una ramita de perejil y va a tener todos los beneficios el agua. El agua, acuérdense que fluye y todo tu cuerpo, el 70%, está constituido de agua. Por lo tanto, todas las funciones de intercambio se van a llevar a cabo a través del agua. El agua, lo más fácil es que tú no cuentes todos los cafecitos y los tecitos que te echas. Si no, un buen reto es que agarres una jarra y consumas todo el contenido durante todo el día. No te vayas a dormir sin acabarte tu ración de agua. Otra C, muy importante, es el deshacerte de todo el desecho. Si tú puedes tener un buen hábito intestinal, vas a lograr una vida súper saludable. ¿Y cuánto es lo normal? Si ya pasaron uno o dos días sin ir al baño, te recomiendo que vayas con tu médico o que incrementes la ingesta de fibra o que hagas más ejercicio. Acuérdate que poder desechar todo lo que no te sirve va a hacer que tu cuerpo esté limpio y que tenga reservas que entre todo lo nuevo para que puedas desechar lo viejo. La última C de la salud que yo creo que es de lo más importante es carcajearte la vida. ¿Tú sabes qué? En mi primer día de medicina nos dijeron, no existen las enfermedades, sino enfermos. Y tienen toda la razón. En esta vida hay que carcajearse, porque a través de la risa podemos curarnos, siempre y cuando lo hagas en conciencia. Muchas gracias. Continúa aquí en Visita de Doctor. El ejercicio es un gran aliado a tu salud, pero antes de realizarlo, debes consultar a un experto para que te explique cómo calentar y estirar tus músculos para así prevenir lesiones. Hola amigos de Visita de Doctor, soy el Dr. Hernán Fraga y el día de hoy les voy a hablar de un tema interesante. Obesidad y sexualidad en la mujer. Todos sabemos que para una mujer es muy difícil perder peso y para una mujer es muy fácil subir de peso. A diferencia de un hombre que fácilmente pierde peso y fácilmente gana masa muscular. Existen diferencias muy claras entre hombre y mujer. Obviamente son cuerpos diferentes, pero existen parámetros que ayudan a favorecer la distribución tanto de grasa como de músculo. Estos factores se llaman hormonas. Entonces tenemos hormonas en la mujer que generan la distribución de grasa en cada nalga y hormonas en el hombre que favorecen el incremento de masa muscular, llamada testosterona. Estas hormonas generan una diferencia muy marcada. Hacen que el hombre pese un 15% más que la mujer por metro cuadrado de superficie. Que el hombre tenga un porcentaje de metabolismo acelerado, un 16% más. Y hacen que la mujer tenga la facilidad de convertir más su alimento en grasa, mientras que el hombre convierte más su alimento en músculo. La diferencia de la que hablamos entre hombre y mujer está marcado por nuestras hormonas. Existen muchos estudios que toman en cuenta el peso de la mujer y lo relacionan con su función sexual. Y hay resultados bien, bien interesantes. Se habla que una mujer con exceso de peso tiene una mayor disfunción sexual. Y estamos hablando no nada más de tener dolor, falta de deseo, falta de desempeño o poco interés en meterse a una relación sexual. Estos estudios lo que hacen es que demuestran o comparan una paciente con exceso de peso y su práctica sexual. Y lo compararon contra pacientes operados de bypass gástrico, las cuales tienen una pérdida de peso importante y cambios en su autoestima. El resultado es impresionante. Las mujeres que bajaron de peso tienen mayor deseo sexual, tienen una mayor actividad sexual y no tienen reparo en buscar la actividad sexual. A diferencia de la mujer que tiene exceso de peso, que trata de evitar la relación sexual, pues no se siente cómoda. En resumen, lo que se obtuvo fue encontrar que el desempeño sexual de la mujer que tiene exceso de peso no está en relación tanto con su problema hormonal, sino con su imagen y su autoestima. Aquella mujer que tiene exceso de peso no se siente cómoda, no vive su sexualidad al 100%, se siente frustrada y su marido probablemente un poco insatisfecho. Una mujer que se siente segura, que le gusta cómo se ve, será quien es en la cama y podrá tener una vida sexual plena. Si quieres estar mejor y tener más consejos de cómo vivir mejor, quédate en Visita de Doctor. ¿Cómo están amigos de Visita de Doctor? Soy el Dr. César Sánchez Galeana, oftalmólogo. Vamos a hablar de los sí y los nos cuando te picas un ojo, te lesionas un ojo con un instrumento cortante. Las lesiones que hay en el ojo por este tipo de instrumentos pueden ser muy superficiales, en los que tengas una raspadura en la superficie del ojo, o pueden ser muy graves en los que se pierda el contenido del ojo inclusive. Es algo muy delicado, no debes ni perder tiempo, ni hurgarte, ni buscarte en el ojo, ni tallarte el ojo bajo ninguna circunstancia. Lo que tienes que hacer en esa circunstancia es buscar una gasa o un pañuelo facial, doblarlo en cuatro partes, cerrar el ojo y usar dos cintitas adhesivas para mantener el ojo cerrado y acudir de inmediato con un profesionista de la salud visual, con un oftalmólogo para que examine el ojo y ver cuál es la extensión de la lesión que puede tener el ojo. Puede ser tan sencillo como para dar un tratamiento con gotas o colírios, dejar el ojo ocluido durante un día o dos, o puede ser tan delicado como para requerir de una cirugía. Son tips muy detallados de lo que tienes que hacer en caso de que te lesiones el ojo con algo punzo cortante. Soy el doctor César Sánchez Galeana, oftalmólogo y vamos a seguir aquí en Visite de Doctor. Hola, soy la doctora Ana Valencia, soy dermatóloga y el día de hoy estamos aquí en lo que sí y lo que no debemos hacer sobre el acné. Si tú tienes acné, es importante saber qué tipo de acné tienes, porque hay acné que son granitos muy pequeños, enterrados o granos muy grandes. De acuerdo a eso es el tratamiento que tenemos que utilizar. Pero lo que no debes de hacer en ningún tipo de acné es pellizcar o molestar las lesiones. ¿Esto qué va a hacer? Que se inflamen más y esa inflamación lo que hace es que se genere o una mancha o peor, una cicatriz. Y esas son muy difíciles de quitar, entonces no manipules las lesiones. Tampoco debemos de aplicar cierto tipo de productos que son muy grasosos, porque a veces por querer intentar quitarlos nos ponemos mascarillas o nos ponemos productos que no son para una piel con acné y lo que hacemos es generar más inflamación o aparición de más lesiones. Eso tampoco lo debemos de hacer. Otra cosa que no debemos de hacer es estarnos lavando la cara muchas veces al día, porque eso genera mayor cantidad de grasa y por lo tanto mayor cantidad de acné. Lo que sí tenemos que hacer es lavar la cara solamente en la mañana y en la noche. Otra cosa que sí debemos de hacer es utilizar ciertos productos, sobre todo dermolimpiadores, que nos ayuden a lavar la cara, a quitar la grasa y eso nos va a ayudar a disminuir la cantidad de acné. También podemos usar productos que utilicemos directamente sobre las lesiones y eso haga que el granito se seque. Es importante que acudas al dermatólogo para saber si tu tratamiento es solamente en cremas o necesitas algo tomado. Entonces nos vemos en la siguiente cápsula. El chequeo médico anual ayuda a detectar muchas enfermedades cuyos síntomas pueden no ser evidentes. Nunca es tarde para realizarlo. Consulta a tu médico. Oigan, les platicamos que este es el final de temporada y decidimos hacer esta sección para que queden puntos súper claros a todos ustedes en dónde podemos aplicar la prevención. Entonces nos vamos a ir por aparatos y sistemas. Miren lo que hay atrás de mí. ¿Qué es esto? Son neuronas que están con sinapsis. Y ustedes dirán en su casa, ¿qué puedo aplicar de prevención en mi sistema nervioso? Bien, primero que nada, una de las síntomas o patologías más comunes del sistema nervioso son los dolores de cabeza. Y hemos dicho, casi todos nos conocemos nuestros dolores de cabeza, pero si tienes un dolor de cabeza diferente que se te dificulta hablar, que se te duerme un pedazo del cuerpo, un dolor de cabeza diferente o muy intenso, prevención. Corre al hospital, no te tomes nada porque puede ser una cosa muchísimo más seria. Eso es un tip de prevención en cuanto a dolores de cabeza que son súper comunes. Vamos a pasarnos a la siguiente imagen para decirles de qué vamos a platicar ahora en otro sistema. Me ponen la imagen que sigue, porfa. El aparato respiratorio. Están atrás de mí los pulmones, que son los que nos dan oxígeno a todo nuestro organismo. ¿Cómo podemos proteger nuestro aparato respiratorio? No te automediques con las infecciones respiratorias. No tomes antibióticos. Les hemos platicado en muchas ocasiones que la mayoría de los casos son situaciones virales que se van a resolver. Tres, no fumes. Porfa, no fumes. Le das en la torre a tus pulmones. Cuatro, no solo no fumes tú, que si estás fumando, a los que están alrededor de ti son fumadores pasivos y entonces también les va a hacer mucho daño. Haz ejercicio y mantente en un peso adecuado para que tus pulmones puedan expanderse bien y puedan exhalar adecuadamente. La gente con obesidad tiende a tener mucho más problemas respiratorios. Vamos a ver la siguiente imagen. Voy a ver a qué aparato y sistema me mandan para que les diga qué podemos aprovechar de prevención. Vemos la siguiente imagen. Sistema cardiovascular, nuestro corazón y nuestros grandes vasos. El corazón late desde el minuto que nacemos hasta el minuto literalmente que morimos. No para de funcionar. Todo el tiempo cuiden ese corazón. No fumen. Ojo, les hemos platicado aquí también en visita de doctor, de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es cuando nuestra presión arterial se sube y va a estar lastimando los vasos sanguíneos y te puede hacer propenso a tener un infarto o un accidente vascular cerebral que hace rato hablamos de sistema nervioso. Entonces aquí es no fumar, hacer ejercicio regularmente. Si tú continuamente estás haciendo ejercicio, acostumbras a tu corazón a resistir este tipo de estrés y vas haciendo un corazón más fuerte, muchísimo más sano. Por otro lado, si tienes más de 40 años, una visita al cardiólogo y chécate la presión. ¿Por qué? Porque la presión es un asesino silencioso y muchas veces no da síntomas hasta que te da una tragedia. Entonces, si tenemos familiares con presión arterial elevada, es bien importante que nos estemos checando la presión arterial. Y si no los tenemos, también chécatela, porque a veces de la nada debutamos con presión arterial elevada y no tenemos idea. Es bien importante proteger nuestro sistema cardiovascular. Vamos a seguir con prevención. Vámonos otro aparato y sistema. Me van a poner otra imagen. Me preguntarán qué es este órgano que está ahí. ¿Quién sabe de ustedes de qué estoy hablando? Es nuestro páncreas. Y les he platicado que el páncreas tiene dos funciones. Una endocrina, es decir, secreta algo que se nos queda adentro de nuestro organismo, que se llama insulina y otras cosas. Y una exócrina que nos ayuda a la digestión, porque lo echa al tubo digestivo. Pero lo que más me importa de la imagen del páncreas es que vivimos en un país en donde yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas diabéticas conocen? ¿Cuánta gente en el foro levanta la mano que tenga un familiar diabético? Ok, casi todos conocemos a algún diabético. Y acuérdense que la diabetes hay tipo 1, tipo 2 y otros tipos de diabetes. La más común es la tipo 2, en donde sí podemos ejercer prevención. Como tienes familiares diabéticos, no subas de peso. Por favor, mantente en tu peso ideal. Es bien importante, porque la diabetes, yo siempre he dicho, es como un perro bravo, que está guardado, pero el día que muerde, no suelta. Y la diabetes te va a afectar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y te va a ir dañando todo tu sistema. Uno, la diabetes es un mal terrible, que te va a dejar con insuficiencia renal, y te va a afectar de todo. Entonces, nada más mantente en tu peso y haz ejercicio. Es la mejor manera que puedes evitar que se te acerque la diabetes, sobre todo cuando tienes una carga genética para ellas. Y este es el páncreas, para que lo conozcan, porque no hablamos muchísimo del páncreas. Vamos a ver la siguiente imagen. Sistema geniturinario. Nuestros riñones son importantísimos. Están eliminando todo lo que no nos sirve. Entonces, uno, si eres diabético, cuida tus riñones. Procura mantener tus cifras de glucosa bien controladas. Mantente en peso y haz ejercicio. Pero para todos los demás, inclusive si eres diabético, es bien importante que mantengamos una ingesta de agua adecuada. Nosotros estamos hechos casi todos de agua, y los riñones son como una bomba que necesitan que les esté entrando agua para que funcionen adecuadamente. Evita tomar muchos analgésicos antiinflamatorios de manera indiscriminada, porque también te lastiman los riñones. Entonces, tienes que estar orinando continuamente. Me voy más abajo en el sistema geniturinario, o sea, la vejiga. Tienes que ir a hacer pipí. No te lo aguantes mucho rato. Unas cuatro a cinco veces al día, dependiendo de la cantidad de agua que estés tomando. Y cuidado con las infecciones de vías urinarias. A cualquier sintomatología, inmediatamente ve con el doctor para que te trate y no vayas a tener una complicación en base a esto. Entonces, aquí está muy fácil. Nada más suficiente agua. No tomes otra cosa que no... Bueno, puedes tomar otra cosa, pero el agua es súper importante. Vamos a ver otro para tu sistema. Bueno, y para terminar este segmento, nuestro sistema músculo esquelético es importantísimo y lo tienes que cuidar. Mantén tu ingesta de calcio adecuado. Necesitamos huesos fuertes. Si eres mujer de arriba de 40, ve con tu ginecólogo porque te va a decir si es necesario tomar calcio y algo que ayude a fijarlo para que tengas esos huesos bien fuertes. Músculos y articulaciones. Siempre me llegan preguntas sobre dolores articulares. Aquí lo principal es mantenerte en tu peso. Y si eres persona que hace ejercicio, el ejercicio es ideal, pero también hay que aplicar la prevención en el ejercicio. Calentamiento y estiramiento. Y esto va a ser una manera sensacional de proteger nuestro sistema músculo esquelético. Y básicamente pasé por varios aparatos y sistemas porque lo que busco el día de hoy es dejarles clave situaciones en las que ustedes con tips bien fáciles pueden tener bastante prevención. Y veo que ahí viene Yuli corriendo hacia mí. ¿Qué onda, mi Yuli? Vénganse todos, Pepe, ¿qué crees? ¿Qué? Vénganse, vénganse. Vénganse, les voy a presentar a todo el equipo de Visita de Doctor. Oigan, terminamos esta temporada de doctores, pero vamos a continuar en Sale el Sol. Vénganse, por favor, todos. Todos, pásenle, pásenle. Yo no sé chiflar, pero chifla tú, Yuli. Lo sé, lo sé. Bravo. Oigan, gracias. La bola, la bola. Gracias a todo el equipo porque nada más nosotros somos los que damos la cara. Pero como ven, necesitamos, somos como todo un organismo que necesita que funcione los riñones, el corazón, etc. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a estar viendo en Sale el Sol. Y bueno, pues ya estuvo, ¿no, mi Yuli? Otro aplauso. ¡Bravo a todos! ¡Bravo a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!